Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Requiem, el tiempo para es de 15 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Requiem es una misión extensa, pero si sabes qué hacer y a dónde ir, puedes acabarla muy rápido, ya que igual es una misión lineal. Rápidamente vamos hacia acá, hacia donde está este Grunt muriendo, y vamos a agarrar su arma. Quiero pensar que es cuestión de la actualización, pero el Grunt siempre me está dando Fuel Rod y el Elite es el que está tirando la pistola de plasma. No importa honestamente qué arma te dé el Grunt, simplemente quítasela. Si a ti te da la pistola de plasma, ahorita te explico por qué, no importa. ¿Por qué exactamente da igual el arma que nos dé el Grunt? Vamos a venir por acá, y simplemente a puro Muscle Run vamos a seguir moviéndonos. ¿Quieres llegar al Warhawk en menos de un minuto? Así que esa es tu meta, ¿ok? Vamos a venir por acá, hacer unos cuantos brincos aquí, acá y un último aquí. Vamos a intentar hacer unos cuantos Slideyoms, a ver si salen. Aquí hay uno, excelente, y aquí hay otro, perfecto. Y llegamos al Warhawk. Lo agarramos y nos vamos. Ahora, yo aquí siempre en las guías te trato de explicar las situaciones promedio. Nada que dependa mucho de la suerte, o que tengas que practicar por muchas, muchas horas. En las guías de Spirron siempre son cosas que, con unos cuantos minutos de práctica saldría, o hasta una o dos horas de práctica. Nada que requiera ocho a diez horas de práctica, ¿ok? Entonces, vamos a darle. Yo, lo que simplemente te explico en estas guías, en resumen, es triggers que debes de completar, ya sea activar ciertas zonas, matar a cantidades de enemigos, o activar algunos botones. Todo lo demás, optimización de combate y movimiento, depende completamente de ti. Ahora, vámonos por acá. Vamos a girar aquí. Y, ah, bueno, ¿esto por qué lo comento? Porque hay un truco que se hace con la Banshee en este nivel, similar a lo que hicimos en Halo 1, en Dos Traiciones, pero que es igual trucos avanzados. No lo explico porque en legendario sobrevivir es complicado. Por lo general te destruyen la Banshee o te matan intentando hacer el truco. No te lo voy a enseñar. Simplemente una versión alternativa de eso. Y bueno, hablando de cosas que son al azar, las armas que tengan estos grunts y si deciden dispararte es completamente random. Así que a veces te van a disparar, a veces no. Rápidamente, estaciona ahí, quédate ahí. ¿Quieres matar a este Jackal? Yo lamentablemente no lo pude matar, pero aún así sobreviví. Entonces, excelente. El Fuel Rot es para eso. Hazle combo nubes elite o mátalo. Si te das cuenta, lo que hice fue intentar matar al Jackal francotirador con la Magnum. Aunque no pude porque se escondió. Es algo que no muchas veces va a pasar. Como puedes ver, se puede hacer sin matarlo. Pero te recomiendo matarlo siempre. Vamos a dispararle ese lead tres veces. Vamos a matar al enemigo que venga aquí. Este puede ser un Jackal, puede ser un Grunt o pueden ser los dos. Por cierto, hay un francotirador allá. También lo vamos a matar. Y wow, esas son cosas inconvenientes que pueden ocurrir. Que te salga un Grunt MLG. Venimos por acá. El Grunt MLG ya no está aquí con nosotros. Ahora sí, venimos por acá. Como puedes ver, cosas que en promedio pasan y consistentes. Vamos a matar aquí. Vamos a matar a este vato. Matar aquí, matar acá. Creo que me faltó un Jackal, sí. Matar al Jackal. Y si tú mataste al elite igual que yo, su camuflaje se va a transportar aquí. Entonces simplemente agárralo. Ah, por cierto, antes de entrar ahí. Pistola de plasma. Vamos a... No importa. Como te digo, esto es optimización de combate. Si tú prefieres agarrar la espada del elite, hazlo. Si prefieres el Fiel Rot, hazlo. Yo recomiendo para combos noob, pistola de plasma y pistola normal. Vamos a ir por aquí. Y de hecho, ahora que lo pienso, no había necesidad de agarrar esta pistola de plasma de aquí. Ven por acá. Espero que esta plataforma te lea un poco y después continúa. A veces esta pistola te llega a dar mucha munición. Si no, no te preocupes. Aquí hay una nueva que da 75. Activa esto. Bueno, no necesariamente da 75. Me dio 75. Es al azar igual. Activamos esto. Cinemática que no podemos brincar. Halo 4 tiene muchas de estas cosas. Cinemáticas que no se brincan. Que son muy cortas. Los quick action event. Si no me equivoco. También tiene... Pequeños auto-scrollers. Y cosas así. Ahora ven por acá. Ahí hay una pistola de plasma. Si crees que te hace falta. Si no, mira. Aquí hay otra. Wow. No está. Luego... Luego sí había ahí. O tal vez sí había, pero pues tenía menos munición. Ahora, en lugar de activar este puente de luz, simplemente vamos a brincar del otro lado. Bastante fácil. O sea, no hay pierde. Simplemente corro. Como que voy a caer. Brinco y cruzo. ¿Quieres matar ese Elite? Ese Elite, wow. Si el Elite cruza, pues ni modo. Se nos fue. Pero si puedes matarlo, hazle un combo noob. Vamos a venir por este lado. Siempre revisa tu munición antes de matar a los jackals. ¿Ok? Siempre revisa la munición antes de matar a los jackals. Yo quiero matar a este Elite que está aquí. ¿Cuánto me queda? Según yo, ya no tengo pistola de plasma. Listo. Juega muy a la segura. No te preocupes. Aquí vamos a agarrar esta carabina. Esta pistola de plasma nueva. Y venimos para acá. No te preocupes aquí por los enemigos que hay. Vamos a repetir exactamente el mismo brinquito. Como puedes ver, sin ningún problema. Simplemente brincamos, nos agachamos y llegamos. El brinco, te repito, siempre hazlo lo más tarde que puedas. Para llegar aquí. Mata al jackal que está allá. Venimos por aquí. Granada para matar a los jackals. Combo noob para matar a los Elite. Van a venir cuatro grunts de este lado. Una vez matamos a todos los que están en esta sección, podemos activar esto. Grunts y jackals que estén a los lados no nos importan. Solo los que están aquí en el centro. Brincamos la cinemática y venimos por acá. Como te digo, optimización de combate, hermano. Aquí vamos a intentar hacer un pequeño slideyump. No sé si salga. Veamos. Excelente, salió. Aquí, camuflaje. Y con camuflaje para esquivar los vatos. Corremos. Apagamos el camuflaje. Una granada para distracción. Matamos y seguimos. Voy a agarrar pistola nueva. Y ya no usemos granadas de plasma. Ok, aquí quieres quedarte con una granada nada más. Hay un jackal allá con fracotirador. Wow, casi me baja. Rápido. Porque le queremos ganar la carrera a este Phantom. Granada al Phantom. ¿Para qué es la granada? Para matar al Grunt. Aquí yo me tardé un poco. Entonces no pasa nada. Como puedes ver, lo único que quieres es llegar antes que el Phantom. Para poder robarte la Banshee sin problemas. Oh rayos, fallé el slideyump. No sé por qué dejé de correr a mitad del aire. Vayamos de nuevo. Aquí. Brinco. Slideyump. Excelente. Me hago invisible. Vamos muy bien. Granada. Si no se muere con la granada. Vamos a ver. No sé. Y distracción. Seguimos. Ya sabes, va a venir el francotirador. Lo matamos. Matamos a los Grunts. Traigo exactamente una granada. Uy. Eso es malo. Si fallas la granada, no te va a quedar de otra más que hacer lo de darle headshot al Grunt. Y ahora sí, venimos por acá. Y ahora. Matamos a ese sujeto. Tiramos la carabina. Ya no la necesitamos. Y vamos a traer pistola de plasma. Y cañón de conmoción. ¿Ok? ¿Por qué el cañón de conmoción? Porque queremos hacerlo para un truco. Y lo podemos agarrar de un Elite, pero a veces no sale. ¿Ok? Entonces, mejor ven por acá. Ven por el lado derecho. Y róbate este Ghost. Siempre ese Ghost por el lado derecho lo vas a poder robar. Aquí metesle el Turbo. Y espera sobrevivir. Esto es cuestión de suerte. Ven por acá. Ok. Por alguna razón, ya sabes. Cosas que hace el Pedrogas y es que luego no funciona. Lo que quieres es tirarle un combo noob a ese Elite que está ahí. ¿Listo? Y este Grunt que está acá. Igual se muere rápido. Cuando nosotros nos venimos con toda la velocidad con el Ghost, todos los enemigos que estaban acá atrás desaparecieron. Por eso quieres meterte ahí. Y como te digo, este Elite que maté, por lo general no siempre te da el cañón de conmoción. Por eso quieres un cañón. Ahora aquí, bastante sencillo. Ven por aquí. Para aquí. Vas a brincar, disparar y hacerte invisible. Y después te vas a jugar. Ten cuidado, no quieres chocar aquí arriba. Simplemente. Brinco, disparo y mago invisible. Y me muevo agachado. Me muevo agachado. Y aquí vamos a hacer dos veces esto. Uno, dos. Y llego aquí. Agachado. Siempre agachado. Y ahora ya llegamos aquí. Listo. Ya nada más estamos acá arriba. Acabamos con estos brincos. Acabamos de hacer un Skip. Ya no hay enemigos que matar. Acabamos de skipear toda esta sección. Si recuerdas venía un Phantom. Y teníamos que matar también unos cuantos Hunters. Al hacer nosotros estos brinquitos, acabamos de brincar todo ese rollo. Espero no te cuentes de trabajo hacer estos brincos. Y ahora simplemente vamos por allá. Simplemente vamos a llegar rápido por allá. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Sigue corriendo. Por favor, corre, corre, corre. Agarramos esto. Y ahora simplemente colócate lo más arriba que puedas para acabar el nivel. Entre más rápido lleguemos arriba, acabamos el nivel. De hecho hasta puedes luego intentar hacer un brinco así. Pero bueno, eso fue Requiem. Tiempo par. El legendario. Espero que lo puedas replicar. Y muchas gracias por ver. Nos veremos después. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video